Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta nueva mañana, miércoles 9 de la mañana, estamos transmitiendo a través de Radio Voz 106.3 FM y agradecemos a todos los que nos acompañan a través de todas las redes sociales y gracias a Dios porque este programa se puede transmitir también a través de YouTube, a través de Facebook y a través de las redes sociales que pueden llegar a todas partes del mundo por la Internet. Hoy traemos un tema muy desafiante, digamos así, para todos, pero es necesario por todo lo que hemos platicado y visto a través de todo este tiempo. Gracias Ulises Ochoa, bienvenido por estar en el programa. Yo soy Pato y Portugal y este es su programa Cultura de Grandeza y le hemos llamado así señales antes del fin, como lo dice la palabra, en Mateo 28 y vamos a ir desmenuzándolo, vamos a ir leyéndolo y dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿de quién habla? De Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjate, desde cuándo, desde cuándo había esta pregunta, esta inquietud de la gente, ¿no? Bueno, en este caso de los discípulos y hoy la gente se sigue preguntando lo mismo, cuándo ya será el fin, la venida de Cristo y el fin. Entonces dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ya muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, o sea, que no te estés preocupando, no tanto, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares y todo será principio de dolores. Entonces, desde ese entonces, desde hace más de dos mil años, ya existía esta preocupación, las señales para el fin y quizás ellos pensaban en ese tiempo, los discípulos, que ya sería el fin, ¿no? Ya con la muerte de Jesús y resurrección, pues ya ese era el fin. Y no, gracias a Dios que existe la palabra que nos ha dejado como un legado y gracias a Dios que se ha podido traducir en diferentes idiomas del mundo porque es un regalo, es un legado de Dios para sus hijos, para nosotros, para que nadie nos engañe o nadie nos confunda con las señales del fin o que ya este es el fin. Desde entonces Jesús sabía que pues iba a haber pestes, las pestes sabemos que son las enfermedades, enfermedades que vienen de la nada, que no existían y que ahora existen y que quizás se tenga que vivir con eso o no y que el hombre tiene que ir librando, ¿no? Tiene que ir librando todas estas pestes. Hambre, bueno, hambre ha existido yo creo que durante muchos años, precisamente ayer estaba viendo un programa sobre Alemania y la economía de Alemania y de Canadá y entonces decía que hay muchísima gente en Alemania que le llaman los sin techo, sin techo, o sea sin casa y que eso pues en Alemania es como muy mal visto y como prohibido, ¿no? No se pueden dejar ver las personas que son indigentes y dices, bueno, un país tan fuerte, tan desarrollado, tan poderoso como Alemania es increíble, del primer mundo, es increíble que exista todo esto. Sí, uno de los fenómenos muy latentes que estamos enfrentando hoy es la migración en todos los niveles, aunque la Biblia no lo describe, pero esta es una de las señales del fin. Ahora, el contexto de este pasaje es que Jesús está hablando de la destrucción del templo y estaba hablando de dos maneras, de una manera presente, porque iba a venir, se iba a destruir el templo de él como su casa para que muriera en la cruz y después en el año 70 se iba a destruir el templo de Jerusalén por Tito, son dos cosas históricas que la gente debe de saber. Está hablando de eso y entonces los discípulos cuando ven las señales del fin, ellos preguntan cuándo van a hacer estas cosas. Entonces es lo mismo que hoy mucha gente está pensando, estamos a las señales del fin. Y bueno, a nosotros no nos toca, como dice la Escritura, saber los tiempos y las sazones que están en la sola voluntad del Padre. Sin embargo, sí podemos dar algunos, por ejemplo, como tips de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esa es una interrogante. Mucha gente se está preguntando si va a acabar el mundo. Bueno, la Biblia habla que así va a ser. ¿Cuándo? Solamente Dios lo sabe. Al final son las dos preguntas que nos debe dar paz. Sin embargo, en medio de este paréntesis, como tú dices, porque la historia nos habla acerca de muere Cristo, hay una destrucción del templo, y entonces al final de cuentas todo mundo, por ejemplo, en la iglesia apostólica del primer siglo, déjame hacer este paréntesis para que podamos entender esto. La iglesia apostólica del primer siglo vivió los eventos muy seguidos. Por ejemplo, muere Cristo a los tres días, resucita. Después de resucitar, se queda cuarenta días después enseñando. Y diez días después, en el Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que Cristo había hablado se cumplió de una manera inmediata. ¿Qué era lo que venía después? Su retorno. Su segunda venida. Y ahí es donde entramos nosotros en un paréntesis que habla, los teólogos hablan del paréntesis, que estamos realmente en la semana 69 y todavía no llegamos a la semana 70. La semana 70, que es la última que habla el apocalipsis, todavía no llega, ¿no? Y pues sí, hay mucha confusión en todo el mundo. Y dices, bueno, terremotos, pues bueno, ya sabemos que sí hay pestes, enfermedades, que las pestes son enfermedades en todo el mundo, que ha habido guerras. Todo eso Jesús sabía que iba a suceder porque Él es el Hijo de Dios. Él lo sabe todo. Y entonces dice, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos en mi nombre vendrán, vendrán en mi nombre. Y sí sabemos que aún los hijos de Dios pueden ser engañados, pueden ser engañados y decir, pues este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, ¿no? Esta es la esperanza de México. Y sabemos que no es así. Sí, sabemos que no es así, que Él vendrá en un tiempo en que nosotros, dice, vendrá y estaremos todos quizás haciendo las cosas que hacemos diario. Unos estarán casándose, otros estarán trabajando, otros estarán durmiendo. Pero dice que vendrá y nadie sabe el día ni la hora. Hablábamos de lo que pasa en otras naciones, ¿no? De lo que está. Y piensa uno que nuestra nación es lo peor que está pasando es en nuestro país. Y cuando ves que todavía México tiene una belleza, una grandeza, una... Hay mucho alimento todavía, mucha casa, mucha habitación, muchas cosas. Nos sentimos privilegiados de vivir en este país que Dios nos haya puesto en este tiempo y en este espacio, en este país, para hacer una diferencia, para que nosotros como hijos de Dios nos manifestemos y seamos luz, seamos, como te diré, los que guían a los demás que están en tinieblas. Nosotros tenemos que ser los que guiamos a los demás con la palabra de Dios. Sí, yo creo que la responsabilidad de la iglesia en este tiempo es fundamental y muy específica. El problema, el problema es que dice, mucha gente está como turbada, consumida mentalmente, afanada. Porque es una realidad. Yo creo que lo que la Escritura nos ha dicho, sobre todo lo que dijo Jesús en Mateo 24, lo que habla la Escritura acerca de la escatología, los eventos del fin, son un misterio para muchos y a mucha gente le da miedo abordar esos temas porque hay una confusión al respecto. Sin embargo, la Biblia tiene una coherencia asombrosa, asombrosa acerca de lo que Cristo dijo y de lo que va a acontecer. No entramos en detalle, no podemos entrar en tanto detalle, simplemente queremos manifestar. Mira, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y obviamente a lo largo de la historia ha habido… Muchos redentores. Muchos redentores, pero también ha habido mucha gente que ha asegurado la fecha, el retorno de Cristo y mucha gente se ha suicidado, mucha gente… Incluso, yo leía al principio de la pandemia, sobre todo cuando empezó la pandemia en el año pasado, antepasado, no sé ya, cuando se cumplió dos años de pandemia. Pero cuando estaba lo fuerte de la pandemia, leía una noticia en un país de Sudamérica donde una persona engañó a toda la gente diciendo, ya viene Cristo, vendamos las casas y denme el dinero y desapareció. Imagínate, en ese contexto engañó. Al final de cuentas, mucha gente, mucha gente va a ser engañada producto de no tener una lectura correcta de lo que está hablando la Escritura. Lo que dice Jesús es, vendrán muchos en mi nombre y que van a engañar. Esa es una de las cosas, una de las características del fin es el engaño. Y ha habido mucha gente que ha sido engañada y abusada. Eso es una de las cosas. La otra característica es que a lo largo de toda la historia ha habido guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Y dice más, dice, mirad que no os turbéis. O sea, al final de cuentas está hablando de la palabra turbación. Y aquí es importante porque mucha gente no está mirando este tema. O déjame ponerlo de esta manera, a lo mejor mi lectura es así. O vemos algo muy exacerbado, mucha gente radicalizada que diciendo que ya es el fin, que las vacunas son la marca de la bestia, que en fin, son tantas cosas que están aconteciendo. Esa es una de las cosas que está pasando. Pero vemos otra parte de la iglesia que no está leyendo tampoco este evento, sino que está apática, consumida, tratando de solucionar turbada por solucionar los problemas temporales que estamos viviendo. Entonces vemos estos dos polos que se están polarizando y entonces la gente está confundida, está confundida. Jesús dice que es necesario que esto venga, que todo esto suceda, pero que todavía no va a ser el fin. Es el principio. Exactamente y precisamente tenemos que cuidar mucho el hecho de lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando y de qué nos estamos alimentando, porque hay muchas lecturas inclusive que habla sobre, que trae confusión y que habla sobre el fin y que ya estamos en el fin, que como tú dices, las nuevas vacunas, la marca de la bestia, muchas personas no se quieren vacunar por eso, pero esta vacuna es como cualquier otra vacuna que nos han puesto durante nuestra vida. Yo creo que todos tenemos por lo menos una o dos vacunas de niños y entonces tenemos que, antes que opinar eso, preocuparnos por eso, es leer lo que dice la palabra, porque la palabra te va a guiar, te va a dar luz y vas a decir, ah, no, falta que suceda esto, las guerras, pues sí, terremotos, hambres, pestes, todo eso. Sí, el amor de muchos se enfriará, pues también eso, por el abuso y la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará y eso lo hemos visto, lo hemos visto, aún con la iglesia, dentro de la iglesia lo hemos visto, aún con la familia lo hemos visto. Sin embargo, nosotros como hijos de luz, como hijos de Dios, tenemos que manifestarnos, o sea, no escondernos, no esconder lo que sabemos de la palabra de Dios, no, no, soy de la secreta, ¿no? Como dicen, soy de la secreta, soy cristiano, pero de la secreta nadie lo sabe y no es que digas, ah, yo soy cristiano abiertamente y a los, todos los, a los vientos, ¿no? No, sino que vas a hablar de tu experiencia con Cristo, vas a hablar del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Es que, es como te digo, existen las dos polarizaciones, o sea, hay un cristianismo desobservado donde ya habla de las señales del fin por no tener una lectura correcta del evangelio y hay otro cristianismo, por así decirlo, que no sé cómo mencionarlo, no sé si está enojado, si está molesto, porque mucha gente está así turbada por lo que está viviendo y está tratando de, muchas, dices, aún dentro de las congregaciones hay mucha gente enojada porque murió mucha gente, tuvimos pérdidas, tuvimos situaciones muy complicadas, pero sin embargo está sacudida, por así decirlo, de parte del Señor porque al final de cuentas nada, nada, nada sorprende a Dios la otra vez hablábamos del macro plan de Dios y yo decía que Dios tiene un plan macro y nosotros pensamos en micro, Dios tiene un plan macro que lo está desarrollando y llevando a cabo en ese macro plan de Dios, en esa, en esa cosa que Dios está haciendo nos da estos tintes, ¿por qué estamos hablando esta palabra hoy? bueno, es simple, porque mucha gente está confundida y yo creo que la lectura de la escritura a la luz de poder pedirle al Espíritu Santo que nos dé un entendimiento, nos va a dar luz acerca de dónde estamos parados y qué estamos viviendo Jesús dice que habrá oíres de guerras y rumores de guerras hemos visto guerras, hemos visto, hoy hay un rumor muy grande por ejemplo que ha robado la paz del mundo que Rusia va a atacar Ucrania Ucrania es uno de los países que va a atacar esperemos en Dios que no entonces hay un rumor de guerra, por decir algo vemos otras naciones que están levantadas vemos otras cosas que están aconteciendo dice, pero, dice pero, dice, es necesario fíjate bien lo que dice me llama mucho la palabra me llama mucho la atención esta palabra es necesario o sea, Jesús está diciendo que es necesario que esto acontezca que todo esto acontezca ahora, aquí está donde nosotros tenemos una responsabilidad como cuerpo orgánico de Cristo si nuestra comunión con el Señor no es la adecuada no estamos acordes no estamos sintonizados a la vida del Espíritu vamos a estar en una de las dos alas diciendo ya con una mentalidad escapista ven porque ya nos queremos ir o con una mentalidad totalmente apática apática, diferente de decir pues no, pues es que Dios no soluciona mis problemas temporales pero no es así Dios va más allá de algo temporal Jesús decía que era necesario que esto sucediera entonces aunque nosotros no queramos esto es parte del plan divino de Dios de la agenda divina que todo esto tiene que acontecer antes de la segunda venida de Cristo por la iglesia que viene por la iglesia y entonces obviamente nosotros como seres humanos pues nos preocupa escuchar guerras nos preocupa escuchar todo lo que está pasando padres contra hijos hijos contra padres no quisiéramos que esto sucediera sin embargo el trabajo de nosotros como iglesia es trabajar con las familias es laborar con las familias es inculcarles la palabra de Dios los valores para que el seno de la familia que fue creada por Dios siga prevaleciendo y que no desaparezca la familia como tal padre madre e hijos y si nosotros somos el remanente pues vamos preparando a la siguiente generación para que hablen para que hablen de Cristo y ellos aprendan la palabra con los valores que cada día se van perdiendo más y que es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo y como cuerpo orgánico que somos un cuerpo vivo que hacemos nuestro trabajo y que nos movemos a hacer lo que el Señor manda en este tiempo como tú dices la iglesia se ha visto preocupada metida en su casa escondida no saber qué hacer por eso nadie está preparado para el cambio sabemos que nadie estamos preparados para los cambios sin embargo en este tiempo Dios nos pone todas las redes sociales para poder llevar la palabra a través de internet para estar estudiando la palabra aún hasta en YouTube puedes escuchar la Biblia porque yo lo he hecho mientras estás haciendo otra cosa en YouTube buscas algún libro de la Biblia y lo estás escuchando entonces no hay pretexto para decir es que estoy aquí encerrado y no sé qué hacer es buen tiempo para estar orando es buen tiempo para estar aprendiendo y escuchando la palabra para prepararte para todo lo que viene veía yo precisamente un programa de una expo en Dubai en el 2020 y es increíble lo que viene en tecnología la tecnología es algo muy que nos está rebasando constantemente está sí es increíble todo lo que viene y tenemos que estar preparados para todo eso bien vamos a una pausa que te parece regresamos rápidamente vamos a una pausa la cofe se trabaja para que exista para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa yo prefiero la red que cuida de mi privacidad hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE visita cofese.mx en la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto para 2022 se aumentó el apoyo para las personas con discapacidad se fortalecerá nuestro campo y habrá más recursos para becas capacitaciones y mejoramiento de las escuelas así las y los mexicanos avanzamos parejo Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad Raticida Gasolina Ácido de batería Amoníaco Acetona Sosa Cáustica No importa qué droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas si necesitas ayuda llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada es la parte baja de la novena entrada el juego está empatado la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias con un hit entra la del gane viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra esperen tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo el aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecámac al norte de la Ciudad de México para mejorar su acceso se construye una red de vialidades interconectadas con tres autopistas y una vía de seis kilómetros con cuatro carriles que conectará al circuito exterior mexiquense se construye la ampliación del tren suburbano que irá de buena vista hasta la terminal aérea lo que garantiza un trayecto de 39 minutos acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Conservar la Sierra de San Miguelito es de gran importancia este lugar brinda el agua que utilizamos para vivir sembrar y cuidar ganado la urbanización de esa zona disminuiría la cantidad de agua disponible para sus habitantes y los de la capital de San Luis Potosí por ello el gobierno federal decretó el área natural protegida Sierra de San Miguelito sí a la vida protejamos a la Sierra de San Miguelito Gobierno de México La COFESA trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa yo prefiero la red que cuida de mi privacidad hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESA visita COFESA.mx en la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto para 2022 se aumentó el apoyo para las personas con discapacidad se fortalecerá nuestro campo y habrá más recursos para becas capacitación continuamos con nuestro tema señales antes del fin y estamos en Mateo 28 estamos leyendo Mateo 28 del 4 al 8 o en adelante dice así más el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin más el que persevere hasta el fin este será salvo nosotros tenemos que perseverar como hijos de Dios tenemos que perseverar no caer no ser engañados no leer de ese tipo de lecturas que son humanistas que solo te confunden que te prometen cosas que no existen y muchas veces el humanismo te lleva y te da ejemplos como como de la Biblia pero sin mencionar a Dios no mencionan a Dios no mencionan a Cristo sin embargo les gusta lo que dice la palabra de Dios y lo usan para poderlo enseñar a los demás pero yo creo que tenemos que ser como iglesia como cuerpo de Cristo orgánico tenemos que ser honestos tenemos que ser abiertos y preparar a las personas para que ellas mismas puedan hablarle a los demás prepararlas para que no dependan de nosotros como pastores sino que ellas mismas sean ministros y testigos de Jesucristo bueno la labor pedagógica de la iglesia es muy grande es titánica sin embargo tenemos un gran problema el día de hoy o sea este cambio que se está gestando o que se gesta como ahorita nosotros estamos en un medio en una red social y así la gente va al click de muchas redes sociales y hay mucha mala información también en las redes sociales hay una generación mal informada y aquí es donde nosotros tenemos que ser selectivos yo creo que nuestra primer fuente nuestra primer fuente de autoridad es la escritura hay que ir a la palabra de Dios más que andar viendo como que nueva onda o que nueva ola ir a la palabra de Dios tomar una posición en Cristo y después de tomar esa posición de Cristo empezar a compartir porque yo te decía veo dos polos una iglesia que está totalmente alarmada hablando y satanizando todo diciendo que las vacunas ya es la marca de la bestia y vemos una iglesia totalmente apática enojada e indiferente pero en medio de esos dos polos debe haber una iglesia como un remanente Dios siempre ha guardado ese remanente para anunciar para proclamar los versos que estábamos viendo en Mateo 24 dice que este es necesario que todo esto acontezca esta palabra es necesario dentro del macoplan de Dios viene pero dice pero aún no es el fin Jesús está hablando aún no es el fin y entonces aquí tenemos que entender que si no es el fin y nosotros estamos inmersos en este escenario tenemos una responsabilidad para compartir un mensaje de vida y de esperanza tenemos una responsabilidad para hablarle a la gente a tiempo y fuera de tiempo y empieza y hay una hay una narrativa en Mateo 24 acerca de que se levantará nación contra nación reino contra reino hambres terremotos en diferentes lugares y todo esto vuelve otra vez a ratificarlo el Señor dice es principio de dolores es el principio no está llegando ya al fin es el principio y entonces empieza a hablar se entregarán muchas tribulaciones mataran en fin una serie de cosas que a lo largo de la historia ha visto pero aquí está una clave que quiero oír antes de lo que tú mencionabas dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido porque tengamos que citarnos en contexto fíjate bien vamos a situarnos en contexto si vamos a la iglesia del primer siglo cuando Jesús está hablando esto muchos muchos tropezarán y se entregarán yo me imagino creo más bien aquellos que regresaban porque en aquel tiempo ser cristiano era firmar tu sentencia de muerte porque estaban siendo gobernados por un imperio romano y en el imperio romano el César era el rey o el César era el señor Curios Kaiser es decir el César es el señor pero cuando viene Cristo ahora es Curios Cristo entonces Cristo es el señor y eso no solamente fíjate bien eran perseguidos si eran judíos eran perseguidos por su nación no solamente porque estaban abrazando el evangelio y estaban dejando el judaísmo eso es una de las cosas y aparte de eso eran perseguidos políticamente tanto social y políticamente estaban siendo perseguidos y los que regresaban atrás decían ah pues este anda con los del camino vamos a ponerle el dedo para que terminara en los circos romanos cuando como dices como la iglesia los del camino así se llamaba la primera iglesia de Cristo de Jesús ellos iban por todos lados a hablar de lo que habían visto de su experiencia con Cristo y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día hablar de nuestra experiencia de lo que hemos vivido con Cristo de nuestros con nuestro Salvador ellos ellos daban testimonio hoy en día nosotros tenemos que seguir dando ese testimonio a todas las personas para que puedan creer si nosotros no damos testimonio de que existe un Dios verdadero de que es real de que Dios no está allá en los cielos y nosotros aquí en la tierra entonces si nosotros no damos el testimonio de que nos ha sanado de que nos ha librado de la muerte de que él nos ha sustentado durante todo este tiempo tan difícil entonces como la gente va a creer en ese entonces como tú bien dices el que gobernaba era el César entonces era el señor era el César y cuando viene otro señor que empieza el rumor de que un niño nació el rey nació entonces dice oye a ver como si el único aquí el único soy yo ¿no? por eso es que él trata de mandar matarlo y obviamente ¿verdad? no lo iba a poder lograr porque el señor es el único rey entonces la sentencia de muerte es basada en base a eso nosotros hoy no hoy no tenemos una sentencia de muerte porque tenemos la libertad de predicar el evangelio pero una de las señales del fin una de las señales del fin es que por eso dice muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y yo me quiero ir a la iglesia del primer siglo donde eran señalados los vecinos y decían cuidado ser cristiano era una sentencia de muerte y dice y habrá muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos y así como yo decía ha habido mucha gente que ha sacado ganancia producto de esta dice pero dice y por haberse multiplicado la maldad esa es una de las señales del fin que triste por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y es aquí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar abiertos al amor porque lo único que va lo único que va a prevalecer es el amor el amor nunca va a dejar de ser y alguien nos amó lo suficiente y la fe alguien nos amó lo suficiente para hablarnos de Cristo y si nosotros no amamos suficiente para hablarle a alguien de Cristo yo creo que aquí tenemos un problema que es latente por haberse multiplicado la maldad y como no como no ser agradecidos también con Dios y poder decirle a la gente Dios me sanó Dios me salvó Dios me sacó de esto como no ser agradecidos digo por amor a Dios por agradecimiento tenemos que que hablar de lo que ha hecho nuestra vida para que los demás puedan creer fíjate es más fácil que puedan creer por lo que tú le estás diciendo el testimonio que a lo mejor si tú lo pones a leer un libro porque la gente dice no pues si te estoy viendo que eres real y que si pasó lo que me estás tú diciendo entonces dice decía el Señor aquí en la palabra y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y sabemos que aún no ha sido predicado el evangelio en todo el mundo sabemos que aún falta en esos países que a veces ni conocemos su nombre esos países rusos por allá que son en la URSS que son muy pequeñitos y que no sabemos en África en esas etnias que todavía existen cuando suceda todo eso entonces dice entonces vendrá el fin y tenemos nosotros que estar preparados sobre todo porque no sabemos si hoy vivimos hoy estamos aquí mañana no sabemos si Dios nos va a seguir prestando la vida entonces hoy tú tienes que estar preparado cada día tenemos que estar preparados para estar con el Señor es algo de conciencia de cada quien la iglesia está es que mira vuelvo otra vez perdón por ser tan reiterativo y y lo necesito hacer no quiero ser grosero pero quiero ser reiterativo Jesús advierte acerca de la turbación preocupación turbación dice no os turbéis no os turbéis dice dice mirad que no os turbéis porque es necesario que vengan todas estas cosas o sea ya hay una advertencia hay un macro plan en ese macro plan la iglesia tiene una responsabilidad la iglesia tiene que ser luz en medio de una generación de tinieblas pero si vamos al interior de la iglesia vemos una iglesia apática e indiferente vemos una iglesia que no está haciendo su labor porque está turbada y cuando alguien está turbado no ve el beneficio cuántas veces hemos enfrentado circunstancias y quiero hablar por mí estamos hablando circunstancias pasando circunstancias financieras por decir algo y de repente el señor viene y provee con algo y en lugar de ser agradecido yo empiezo a decir pero está falta esto esto y esto y esto si me estoy explicando así veo en la parte estoy hablando de mi experiencia y vivencia y en lugar de decir gracias Dios porque ya cumplí un objetivo más gracias porque me ayudaste con esto yo pienso por mi turbación en lo que todavía no estoy cumpliendo y ese es el ejemplo que quiero poner me usé a mí mismo perdón por ser autorreferente pero así ve a una iglesia una iglesia que en lugar de agradecer y decir han pasado dos años de pandemia y no ha faltado el pan en mi mesa yo creo que esto esto que estás mencionando es muy no sólo hablaríamos digamos no es sólo un ejemplo autorreferente sino yo creo que muchas personas hemos pasado por eso que Dios llega con la provisión digamos para pagar X cosa la renta del salón en donde estás compartiendo la palabra y dices sí gracias pero todavía necesito esto y esto y este y la luz y la renta y el agua y el gas y la comida y nada en lugar de que estemos agradecidos con Dios en lugar de estarle diciendo Señor gracias 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 Él sabe lo que nosotros necesitamos más bien estar orando con la palabra de Dios estar orando con su palabra Señor tu escrito está que no hay justo desamparado y que mendigue pan Señor escrito está que tú eres nuestro amparo nuestra fortaleza en lugar de de orar con eh con vanas palabras dice por eso por eso la Biblia dice vanas palabras no os turbéis porque esto es o sea ahí está la advertencia sí ya Cristo nos advirtió más y más de dos mil años que era necesario que viniera esto y que no permaneciéramos turbados creo que aquí nosotros como iglesia tendríamos que decir a ver a qué me está turbando es como diciendo no te preocupes que esto va a venir de todas formas porque Dios tiene un macro plan así es y en ese macro plan así como tiene un macro plan para el mundo tiene un macro plan para la iglesia y cuando tú entiendes el macro plan para la iglesia y entiendes que tú tienes una posición en Cristo y en Cristo eres más que vencedor y en Cristo todo entonces tú puedes vivir de una dimensión diferente el punto yo lo que quiero mencionar es que aquí por haberse multiplicado la maldad y cuando yo hablo de maldad nosotros pensamos que debe haber más perversión no hay maldad al no ser agradecidos hay maldad al no vivir a la altura de nuestro llamado hay maldad al no ser congruentes con lo que Dios está haciendo nosotros porque porque él está hablando acerca de eso dice vendrá esto pero todavía no es el fin y dice y por haberse multiplicado la maldad de la moda mucho más el que perseverare otra vez ya empieza la advertencia y luego la palabra de aliento tenemos que perseverar hasta el fin y como vamos a perseverar hasta el fin cimentados en la escritura yo creo hoy hoy yo creo que una de las cosas que la iglesia está adoleciendo es de un entendimiento de la palabra claro yo creo que hoy la iglesia está distraída porque no o sea estamos tan distraídos que hemos perdido la comunión con el Señor hemos perdido esa comunión porque nos levantamos y entonces estamos pensando cómo solucionar las cosas cómo voy a solucionar esto en lugar de entrar en comunión con el Señor y pedirle la dirección al Espíritu Santo para que me diga cómo lo voy a hacer creo que hoy necesitamos volver es decir volver al principio revelado de la escritura lo que pasa es que yo pienso también que estamos al revés al revés porque dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia o sea qué quiere decir primero busca las cosas de Dios háblale a la gente de Cristo haz el trabajo que te fue encomendado y todo lo demás te vendrá por añadidura todo lo demás que viene por añadidura que es es tu sustento es tu casa es tu salud es tu comida tu vestido todo viene por añadidura en cambio nosotros como estamos tan preocupados tan consumidos mentalmente pensamos no primero cómo le voy a hacer para pagar esto para pagar lo otro para pagar para hacer y lo último que dejamos es hacer las cosas que Dios nos mandó te das cuenta que estamos haciendo todo lo contrario por la preocupación que tenemos y aquí en Mateo en Mateo 24 dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones por tanto fíjate aquí está cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel entonces los que estén habla de Judea pero en este caso es toda su iglesia huyan a los montes dice huyan a los montes o sea ni siquiera te detengas a hacer tu maleta porque a veces ay déjame hacer mi maleta déjame ir regresar por mis bienes por mis posesiones y ya y después me voy no entonces tenemos que ser sabios pedirle a Dios sabiduría entendimiento visión y que nos guíe y no dejarnos llevar por toda la ola de comentarios que han venido hoy creo que esto personalmente de mi punto de vista no nos va a tocar a nosotros como iglesia la abominación desoladora porque no vamos a estar yo también lo pienso así es sin embargo antes de llegar ahí dice que el que perseverare hasta el fin y la única manera de perseverar es estar constante en la oración te decía hace un momento yo veo una iglesia distraída desconectada de la palabra desconectada de la comunión con el Señor como que nos hemos deslizado de lo espiritual a lo carnal y pensamos más en las cosas temporales esa es la como me doy cuenta cuando ando en el espíritu porque mi mente está pensando en las cosas espirituales y buscando no que me olvide que lo material no es importante sino que entiendo que lo material como decías hace un rato viene por añadidura ya me es añadido cuando yo estoy en lo espiritual me es añadido ahora no significa que no tengan que trabajar eso no estoy diciendo eso significa que nos va a ser añadido conforme a la fe de cada uno de nosotros pero creo que la iglesia no ha entendido muchas cosas y yo si quiero animarte ya que estoy en este espacio a que te suscribas suscríbete a la página de ministerios de transformación a Franza en face porque porque vamos a empezar a hablar de temas muy importantes como orando con entendimiento porque nosotros vivimos en un tiempo en el cual debemos orar de una manera diferente a la cual nos fue enseñada o mal enseñada no se como decirlo tenemos que romper con estas cosas porque porque somos una iglesia que en este tiempo en este tiempo Dios va a acelerar muchas cosas o sea es un tiempo caótico naturalmente pero es un tiempo cairótico espiritualmente de oportunidad donde la donde Dios está queriendo que la iglesia sea el referente donde Dios está queriendo que la iglesia se levante como luminario y marque el camino como Dios está queriendo que la iglesia marque pero no con una sensación ni emoción o por lo que oyó de un famoso no sino que está atenta a la voz del Espíritu de Dios y ejecuta el plan que Dios está teniendo y entonces es aquí donde nosotros tenemos que esta responsabilidad tenemos que tener la responsabilidad de dar un mensaje de vida y de esperanza en medio de una generación que está sin rumbo están los que ya todo está satánico nos vamos a ir ya no se dejen poner la vacuna porque está y tepan una serie de cosas y están los otros apáticos indiferentes que como dice la Biblia porque eso también es otra de las señales del fin como en los días de Noé se casaban hacía negocios daban en casamiento están tan afanados en sus cosas en sus cosas en sus cosas pero no están prestando atención al macro plan de Dios creo que aquí esto nos debe hacer una referencia más que meterte miedo no es nuestro propósito meter miedo sino que estemos preparados y apercibidos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo como iglesia hoy nosotros tenemos que levantarnos con un mensaje relevante e importante dando esperanza y sentido aquel que no tiene sentido la gente está esperando esa situación una respuesta una respuesta y tú decías hace un rato nosotros podemos hacerlo como un testimonio dejemos de estar esta es mi invitación dejemos de estar tan perturbados consumidos mentalmente afanados preocupados y podamos ser agradecidos con lo que Dios nos da y digamos señor gracias porque avancé un poco sé que no he salido de todo pero tú tienes cuidado de mí pero avancé un poquito y ese poquito que yo avanza entonces el señor va a empezar a añadir a añadir y entonces con esta experiencia y esta vivencia prediquemos un mensaje de vida yo te invito a que a que sigas hablando de la palabra de Dios que hagas las cosas al revés en lugar de estar afanados y preocupados y haciendo como voy a pagar habla la palabra de Dios el laborante de la palabra y todo vendrá por añadidura hagámoslo correctamente si él nos está diciendo cómo hacerlo porque lo hacemos al revés no somos cabeza dura dicen uno de nuestros maestros somos cabeza dura que lo hacemos al revés no lo estamos entendiendo dice el que le entienda aquí dice el que lee entienda entienda y ayer precisamente estudiaba algo sobre la la reconstrucción del templo en Israel y bueno eso ya es uno de los de los proyectos en Israel ya ya de ya de ya hacerlo porque es otra de las señales del fin esa es otra de las señales del fin Israel va a reconstruir su templo inclusive ya tienen los fondos los permisos todo lo único que no tiene en la tierra este para reconstruir el templo y entonces dices acá hay nosotros que sabemos cuáles son las señales del fin dices ya viene la reconstrucción del templo y muchas otras cosas pero tenemos que estar haciendo las cosas como Dios dice y no como nosotros decimos estar ser laborantes de la palabra y todo vendrá por añadidura habla con la gente de Cristo haz tu trabajo y todo vendrá por añadidura si lo hacemos al revés no puedes dormir tienes insomnios hay muchos divorcios en las en las familias muchos pleitos muchas cosas que se han desatado a través de esto por no estar haciendo nuestro trabajo como iglesia como iglesia para mí en lo personal este tiempo ha sido de oportunidad yo creo este tiempo fue de oportunidad para estudiar para aprender más de la palabra para poder trabajar más y para agradecer a Dios yo creo que hoy necesitamos ser como dices tú laborantes de la palabra estudiosos de la palabra y nuestro esto es nuestro objetivo vuelvo a invitarte suscríbete por favor a la página síguenos ministerios de transformación avanza en facebook en facebook vamos a empezar a subir muchas cosas este tanto del ministerio vamos a empezar una serie de orando con entendimiento vamos a empezar una serie de la obra consumada de la cruz vamos a empezar a hablar acerca de temas para mujeres muchas cosas que vamos a empezar en este 2022 digo en este 22 Dios nos está instando este es lo que esta es la urgencia en nuestro espíritu tanto de de nosotros como ministerio mi esposa y mío de poder capacitar a los santos para la obra del ministerio entonces hoy 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 estamos muy metidos en esto y yo creo que Dios va a empezar a hacer las cosas así es que te dejamos esto solamente como no no tenemos una conclusión más que decirte estemos alertas apercibidos pongámonos a hacer el trabajo del señor porque él viene pronto bien gracias bien gracias por haber estado con nosotros somos ministerios de transformación avanza y mujeres exitosas les mando un fuerte abrazo un saludo a todas las mujeres que han permanecido ya por cuatro años más de cuatro años hace cuatro años el grupo síganos en facebook ministerios de transformación avanza y gracias gracias por escucharnos a todos los que se conectan a través de las redes sociales por favor compartan estos programas compártelos por lo menos compártelos con las personas que más puedas gracias gracias bendiciones y esperamos contar contigo miércoles 9 de la mañana a través de radio voz 106.3 FM bendiciones bendiciones